Sí señor, sí señor, somos la revolución, viva la revolución Continuamos acá en el programa Proletarios Unidos de nuestra trinchera La empresa de propiedad social Proletarios Unidos Conducido por el prestigioso programa de Lara TV, Canal 60 Y Antena Libre 96.3 FM Damos nuevamente la bienvenida al compañero José Novoa Y en este espacio al compañero Pedro, representante de Alfareros del Gres Compañero Novoa, representante de la Federación Socialista Bolivariana de la Ciudad del Campo y la Pesca Vamos a comenzar con el compañero Pedro Pedro, la experiencia, hablamos de control obrero Conversamos de la dirección de los trabajadores La participación de los trabajadores junto a ese nuevo modelo de gestión Que representa o que viene a representar la participación del trabajador Y el poder popular frente a la guerra económica que le hacen a Venezuela ¿Qué nos puedes comentar tú, aparte de lo de continuidad del proceso de ustedes Y la continuidad de cómo ustedes se vienen organizando allá en Alfareros del Gres Bueno, sí, buenos días a todos los televidentes, a los compañeros acá que estamos acá reunidos para este programa La continuidad de lo que ya hemos venido desarrollando Es seguir avanzando en lo que hemos venido construyendo todo este tiempo Las empresas de propiedad social directa comunal Son un bastión fundamental en la lucha de esta guerra económica Porque desde allí es que nosotros Empoderando de este poder que tenemos Podemos, en corto plazo Controlar la cadena La cadena de producción Esta cadena que está en manos de la burguesía Sí, vamos a ver un poquito La experiencia El tiempo La sabiduría del compañero Novoa Que lleva mucho tiempo no solamente en la lucha de la CANTV Sino en la participación En la orientación En la gestión De lo que representa la clase obrera La organización de la clase obrera en el Estado Lara Camarada Novoa Bueno, un saludo a todos los camaradas Bueno, desde la Federación Bolivariana Socialista de Trabajadores de la Ciudad del Campo y la PESA Nuestro saludo A todos los camaradas que están atentos para este programa Y bueno, también una felicitación a los compañeros de Proletarios Unidos Que ahora también están en la batalla de los medios Que creo que es parte de las cosas que se han venido consolidando La lucha de los trabajadores es la lucha histórica Contra los enemigos de la clase obrera Que son, por supuesto, los burgueses y los dueños de los medios de producción Y este proceso iniciado con Chávez Este proceso bolivariano, revolucionario Pues se ha convertido en un mecanismo que ha acelerado ese proceso Y que, bueno, la clase obrera ha respondido a los retos que se le han planteado Por una parte, las reivindicaciones inmediatas Bueno, hay infinidad de ejemplos que pudiéramos citar En el marco de lo que es la seguridad social Las convenciones colectivas El tema de la inamovilidad como un mecanismo para acelerar El tema de sindicalización de los trabajadores Que en el año 2001 apenas habían sindicalizado Cerca de, entre un 9 y un 10% de los trabajadores activos Y puro sector público 90% del sector público Mientras que hoy, bueno, eso se ha desarrollado por todos lados El tema de la sindicación Ya estamos rondando cerca del 19% de trabajadores sindicalizados Y, además de eso, pues Han nacido otras formas de organización Consejos obreros Y, bueno, ahora está esto novedoso De las empresas de propiedad social y directa comunal Creo que se crearon las condiciones Para que la clase obrera asumiera su control Su papel histórico De protagonista en el proceso revolucionario Contra el capitalismo Y hoy, bueno, también vemos Como la clase obrera no solo se ha planteado Las reivindicaciones inmediatas Sino que ahora trascendimos Ya incluso el Ministerio del Trabajo Lo históricamente del Ministerio del Trabajo Que era, bueno, que pudiéramos decirte Que un ministerio que estaba comprometido Era con el Pacto de Punto Fijo Con la burguesía y con los sectores explotadores Bueno, hoy lo hemos ido rebasando progresivamente A pesar de que se ha venido recuperando Y entramos en un proceso de reestructuración Del Ministerio del Trabajo Para ponerlo al servicio de la lucha revolucionaria Y de los trabajadores Bueno, eso va muy lento Sin embargo, los trabajadores ya rebasaron eso Ya no es nada más el tema De las reivindicaciones inmediatas Y el contrato colectivo Sino que en el marco de la lucha directa Pues de la confrontación directa Se planteó la guerra económica Y esa guerra económica, bueno Ha llevado al cierre de las empresas Al abandono del proceso productivo Para generar, pues, la desestabilización económica Y por supuesto, esa desestabilización económica Llevarnos a la desestabilización social y política Y ahí los trabajadores también han dado respuesta Y han dado una respuesta Porque han identificado a sus aliados naturales Sus aliados naturales, los campesinos Las comunas Ese nuevo poder que está surgiendo Ese nuevo poder popular Que se ha venido desarrollando de manera enérgica Y que las comunas son una expresión fundamental de ello Pues ahora se consigue Con el poder de la clase obrera Y bueno, esa unidad entre la clase obrera El poder comunal y los campesinos Va a ser la... Es como el embrión Para la consolidación del nuevo poder Que es el nuevo estado revolucionario Que es el estado obrero comunal campesino Y que se expresa en eso que llamamos control obrero Que bueno, que tiene su inicio Y que hoy está peleando, pues, por ese nuevo modelo de gestión Donde se transformen de manera definitiva Las relaciones de producción en estos procesos productivos Muy bien, camarada Novoa Vamos también a escuchar un poco Y darle la bienvenida al camarada Manuel Representante de la empresa Albarca Una empresa nacionalizada Una empresa bajo el control obrero Bajo la dirección de la clase obrera Camarada, tu participación O la visión de los trabajadores de Albarca Según la participación del control obrero De qué manera o de qué enfoque le dan ustedes A la participación del control obrero Y la dirección de los trabajadores allá en Albarca Nosotros como obrero Tenemos la gran tarea de recuperar todas las empresas nacionalizadas En este caso, aluminio, barquecimiento O sea, es Albarca Nosotros como obrero Tenemos la meta De la transformación Hacia un modelo socialista Revolucionario Donde podamos satisfacer las necesidades del pueblo Ya que nosotros somos Perfilería de construcción Para llevar a Misión Vivienda Nosotros queremos dar Con pie y fuerza Y llevar a cabo el legado de nuestro comandante Que era transformar Los medios de producción Ponernos a A la disposición de nuestro pueblo Y lograr El aumento de la producción Gracias al control obrero La oportunidad es que nos organicemos Y logremos Reactivar En una distribución justa Todo lo que es la Las empresas nacionalizadas Sí, estimado Manuel Tú hablabas de la unidad Hablaba de la formación Y la planificación estratégica Con Compañero nuevo Hablaba de De la necesidad Pues de la unidad Del sector campesino Con el sector comunal Hablamos con el compañero Ya muy rápidamente Para finalizar El mensaje final De la dirección Aquellos trabajadores Que vienen Aquellos trabajadores Que están en una empresa Que todavía no hay Ese control obrero ¿Cuál es el mensaje final Que nosotros Desde la trinchera De lucha Alfarero del GRE Podemos darle una orientación Al pueblo de Venezuela Y al mundo entero Con el control obrero Bueno Lo que le puedo decir A mis compañeros Que están en Situaciones similares Que esta es la ruta a seguir No hay otra El control obrero Es el que nos garantiza Una estabilidad económica En este país No hay otra manera Bajo el control capitalista Vamos rumbo a la destrucción El socialismo es el camino Que se traduce En control obrero Camarada Novoa Su enfoque final La participación Desde el enfoque De la central De trabajadores Del estado de Lara Y la participación Y el apoyo De la central de Caracas La orientación Con relación Al control obrero La orientación Al resto de los trabajadores Que en estos momentos No pudiese estar Escuchando y viendo De alguna manera u otra La orientación Por parte de usted Bueno Más allá de un simple cliché De control obrero Camarada Es construir Las nuevas relaciones De producción Y que esas relaciones De producción Deslastren definitivamente Lo que son las relaciones De explotación Hoy estamos hablando De cooperación De fortalecimiento De la unidad Y de cómo Los medios de producción Se ponen al servicio De la sociedad Y no del capital Y del mercado Sino al servicio De las necesidades De nuestro pueblo Hoy Fíjate Y trascendemos Esas nuevas relaciones De producción Nos permite trascender La simple lucha Por las reivindicaciones Inmediatas Y hoy lo que estamos Planteando es la lucha Política Y por eso Planteamos la unidad Obrero Comunal Campesina Hoy más que nunca Para salirle al paso A la remedia imperialista Que bueno Que ya conocemos El Bueno El intento El intento pues De violentar La autonomía Nosotros como país Nuestra soberanía Y la necesidad De que todos Salgamos a firmar De manera Bueno Masiva De manera Contundente Para decirle Al enemigo De la humanidad No es el enemigo De los venezolanos Es el enemigo De la humanidad Que en Venezuela La revolución Se consolida Y cada día Los trabajadores Los campesinos Los consejos comunales Todo el pueblo Este Va a salirle al paso A esta agresión No se puede justificar Este Una agresión A un país Simplemente Para defender A unos A unas personas Que en su trayectoria Política Han demostrado Que lo que son Es unos delincuentes Han llevado Al asesinato DIL Con guayas asesinas Con fracos tiradores Bueno De mil maneras Asesinando a nuestro pueblo Y Justificar Esos asesinatos Como simple Como Para después Agredir a nuestro pueblo Creo que sería Una cuestión Totalmente Y es totalmente Inhumana Y criminal Por eso Creo que lo fundamental Es la unidad De nuestro pueblo Unidos todos Para Consolidar El proceso revolucionario Y decirle Ya basta Al imperialismo Norteamericano Bueno Agradecemos La presencia De ustedes La participación De esta prestigiosa Televisión Aquellos que nos ven Por esta trinchera de lucha Lara TV Canal 60 Y nos escuchan También por radio Antena Libre 96.3 Esto es Proletarios unidos Trinchera de lucha Control obrero Hacia la profundización Del proceso revolucionario Control obrero Es control obrero Vamos a controlar Con esa hermana Proletario Con orgullo Yo te canto Esta canción Somos la revolución Si señor La revolución Si señor Si señor Somos la revolución Tu enemigo Es el patrón Si señor Si señor Somos la revolución Viva la revolución No 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 no